Soy Calígula, nacido el 31 de agosto del 12 d.C. en Lazio, y fallecido el 24 de enero en Roma. Serví como emperador romano del 37 al 41 d.C., sucediendo a Tiberio. Durante mi reinado, completé la consolidación del mando militar imperial, efectuando la transferencia de la última legión, que estaba bajo un procónsul senatorial en África, a un legado imperial. Los relatos de mis historiadores han estado tan sesgados en mi contra que discernir la verdad es una tarea casi imposible. Inicialmente conocido como Cayo César, los soldados de mi padre, Germánico César, me apodaron Calígula, que significa Gbotita, un nombre que me acompañó desde mi infancia. Este apodo se debe a los soldados de mi padre, Germánico César, debido a las pequeñas versiones de calzado militar, llamado Caligué, que yo usaba de niño mientras acompañaba a mi padre en campañas militares. Las Caligué eran sandalias pesadas que llevaban los legionarios romanos y otros personajes asociados al ejército. Por lo tanto, el apodo Calígula reflejaba de forma cariñosa mi presencia entre los soldados desde muy joven. La muerte de mi padre en el XIX, de mi madre, Vipsania Agripina, en el 33, y de mis dos hermanos mayores, Julius César Nero en el 31 y Druso César en el 23, fue atribuida a las intrigas de Tiberio. Sólo sobreviví yo y mis tres hermanas. Adopté el renombrado nombre de mi padre, convirtiéndome en Cayo César Germánico. Poco después de mi ascenso al trono, caí gravemente enfermo. Esta experiencia me transformó, llevándome a restaurar los juicios por traición, a mostrar una crueldad sin precedentes, y a entregarme a un capricho despótico. Según los relatos, caí gravemente enfermo unos siete meses después de iniciar mi reinado. La naturaleza exacta de esta enfermedad sigue siendo objeto de especulación, con teorías que van desde una fiebre severa hasta envenenamiento, epilepsia o trastornos mentales. Esta enfermedad parece haber marcado un punto de inflexión en mi comportamiento y en mi manera de gobernar. Antes de caer enfermo, aunque los registros son limitados y no del todo confiables, parece que mi gobierno había empezado de manera relativamente prometedora, con actos de clemencia y gestos hacia el pueblo. Sin embargo, después de recuperarme, mi conducta se tornó mucho más tiránica y errática. Mostré una crueldad notable, desprecio por las tradiciones y leyes romanas. Y adopté un comportamiento extravagante que alarmó y alienó a muchos en Roma y en todo el imperio. Algunos historiadores citan mi enfermedad como una posible razón detrás de este cambio drástico, sugiriendo que pudo haber tenido efectos perdurables en mi salud mental. Por ejemplo, en el año 38, ejecuté a Nevio Sutorio Macro, prefecto de la guardia pretoriana, quien me había apoyado en mi ascenso, y a Tiberio Gemelo, a quien había desplazado en la línea sucesoria. Proclamé mi divinidad y mostré un afecto desmedido por mis hermanas, en especial por Drusila, quien, a su muerte, se convirtió en la primera mujer de Roma en ser divinizada como diva Drusila. Drusila nació el 16 de septiembre del año 18. Desde su infancia, estuvo envuelta en las intrigas familiares que rodearon la muerte de nuestro padre y de nuestros hermanos mayores. Ella acompañó a nuestra madre en su exilio a la isla de Pandataria, junto con nuestras hermanas. En el año 34, Drusila se casó con Longino en Roma, pero se divorció de él tres años después, porque yo lo quise así. Eso avivó los rumores que sugerían que ella era mi amante favorita. En el año 37, se casó nuevamente, esta vez con nuestro primo Marco Emilio Lépido. Se rumoreaba que Lépido también era mi amante y que, a mi petición, se casó con ella. Al borde de la muerte por una enfermedad, no sólo la nombré mi heredera, sino que también la proclamé Augusta. Drusila falleció el 10 de junio del año 38, lo que me causó un gran dolor. Como emperador, organicé magníficos funerales en su honor, durante los cuales se prohibió la risa y las relaciones sexuales en todo el imperio, entre otras restricciones. Es posible que muriera de fiebre, aunque existen rumores que sugieren que su muerte se debió a un posible embarazo. Siendo el padre del niño yo mismo. Frente a los problemas que este suceso podría provocar, se rumorea que yo podría haberla asesinado. La divinicé bajo el nombre de Pantea, dedicándole un culto y sacerdotes propios. Algunos creen que busqué establecer una monarquía al estilo helenístico, siguiendo el ejemplo de los matrimonios entre hermanos de los Ptolomeos de Egipto. Otros me han tachado de loco tras mi enfermedad, aunque muchas de esas afirmaciones son cuestionables. Como la historia apócrifa de que nombré a mi caballo cónsul. Algunos historiadores afirman que sufrí de epilepsia. De manera inesperada, aparecí en el Alto Rin en octubre del 39, sofocando una revuelta naciente. Ejecuté al viudo de Drusila, M. Emiliano Lépido, y a Cneo Lentúloga Etulico, comandante de las fuerzas del Alto Rin. Ordené la ejecución de Marco Emilio Lépido, el esposo de mi difunta hermana Drusila, por varias razones. Lépido fue en un momento un amigo cercano y hasta pensé en él como posible sucesor. Pero con el tiempo, empecé a desconfiar de él. Se rumoreaba que estaba implicado en complots contra mí, incluso intentos de tomar mi lugar como emperador. Su relación con Drusila y las habladurías sobre su cercanía tanto con ella como conmigo aumentaron mis sospechas. Estas acusaciones, sumadas a mi miedo a que me traicionara, me convencieron de que Lépido representaba una amenaza para mi gobierno y para mí. Así que, movido por la necesidad de proteger mi posición y asegurar el control, decidí que debía eliminarlo. Su muerte es un ejemplo de las acciones drásticas que tomé para mantenerme en el poder frente a lo que consideraba amenazas. Ejecuté a Cneolentulo Gaetulico, comandante de las fuerzas en el Alto Rin, por su presunta implicación en conspiraciones contra mi gobierno. Cneolentulo Gaetulico era un líder militar con una considerable influencia y poder, lo cual lo convertía en una figura capaz de desafiar mi autoridad o incluso intentar un golpe de estado. En el contexto de mi reinado, caracterizado por la paranoia y la constante preocupación por la lealtad de aquellos que me rodeaban, cualquier sospecha de traición o deslealtad se tomaba con extrema seriedad. La decisión de ejecutar a Gaetulico se basó en la necesidad de mantener un control firme sobre el ejército y asegurar la lealtad de sus comandantes. Al eliminar a aquellos que consideraba una amenaza para mi estabilidad como emperador, buscaba disuadir a otros de seguir caminos similares. La ejecución de Gaetulico sirvió como un mensaje claro de las consecuencias de oponerse a mi gobierno o de involucrarse en actividades conspirativas. Desperdicié rápidamente las vastas sumas que Tiberio había acumulado en el tesoro estatal, para financiar mis extravagancias. Recurrí a la extorsión de ciudadanos romanos prominentes y a la confiscación de sus propiedades. Al principio del 40, invadí la Galia, saqueando sus tierras. Incluso ordené a mis tropas recoger conchas en la costa norte como preludio a una invasión de Britania, proclamando esas conchas como los despojos del océano conquistado. Mis pretensiones divinas se intensificaron cuando, en el verano del 40, ordené erigir mi estatua en el Templo de Jerusalén. Sin embargo, retracté esta orden bajo la persuasión de Herodes Agripa, evitando así un desastre potencial. Para entonces, la población romana se había cansado de mis actos impredecibles y tiránicos, y surgieron varias conspiraciones contra mí. Cuatro meses después de mi regreso a Roma desde la Galia, fui asesinado en los Juegos Palatinos por Casio Querea, tribuno de la Guardia Pretoriana, Cornelio Sabino y otros. Mi esposa Cesonia y nuestra hija también fueron ejecutadas. Mi tío Claudio me sucedió como emperador. Mi tío Claudio me sucedió como emperador.